En los últimos 10 años, Uruguay llevó a cabo la revolución energética más importante de Sudamérica. Esta revolución comenzó en el 2005 gracias a una política global que modificó la visión de la energía como un bien mercantil para convertirla en un bien estratégico del Estado. Los resultados no se hicieron esperar. 11 años después, podemos comprobar que la ejecución de esta estrategia, entre otras cosas, ha permitido cuadruplicar la participación de renovables respecto a la media global, tanto en la matriz global como eléctrica. Lograr que el recurso eólico supere el 37% de participación en la matriz eléctrica, ubicando a este sistema en la frontera tecnológica. Transformar el rol de Uruguay en la región, pasando de importador a exportador neto de energía. Grandes resultados que demuestran que el cambio energético en Uruguay es mucho más que un cambio. Es una revolución.